Bienvenidos a El Postre, el momento más dulce de las noticias. En nuestra tradición la Navidad es sinónimo de regalar, desde sentimientos, emociones y cosas espirituales hasta objetos materiales, como los juguetes, que alegran tanto sobre todo a los niños. Por eso hoy visitamos un lugar con una completa oferta para toda la familia. Manejamos más de 3.000 referencias, así que no se va nadie sin antojarse, sin revivir aquí algún recuerdo, ¿cierto? Revivir la infancia, el lema de Búfalos es desde los ceros hasta los 100 años, porque estamos con los niños mientras que como juguetes que les enseñan a ellos a andar y con juguetes que ya cuando usted está de adulto mayor quiere recordar y reunirse con la familia. Carros, muñecas, pistas, peluches, animales, objetos de maquillaje, superhéroes, juegos didácticos, musicales, deportivos, cocinas, de todo lo que usted se imagine hay en este lugar. En este momento lo que más estamos vendiendo son las pistas de Hot Wheels, de las casas de la Barbie, los camperos de la Barbie, estamos vendiendo muchos juegos didácticos, los carros de hoja lata, que han sido pues una tradición acá en el almacén. Juguetes nacionales e importados para todos los gustos, edades y precios. Nosotros, aparte de vender juguetes, vendemos emociones, la gente viene con esa alegría de ir a dar regalos, de ir a hacer donaciones, de ir a celebrar Día de Niño. Entonces la temporada de nosotros empieza más o menos desde octubre. Nuestras instalaciones están abiertas de 8 de la mañana a 8 de la noche, lunes, viernes. Estamos una cuadra antes de la estación de Itagüí del metro y no esperándolos con las manos abiertas para poderles dar la atención y transmitirles todas esas emociones que aquí mantenemos con los niños y los adultos. Hoy les mostraremos esta propuesta de corte láser, perfecta para sus regalos de Navidad. Con el láser podemos unir piezas, crear un candelabro, le estamos apostando mucho al acrílico, al acrílico con iluminación. Le estamos apostando a arriesgarse un poco más, a no hacer cosas sencillas, sino a que el MDF lo podamos pintar, le podamos dar otras texturas. Una amplia oferta personalizable para la temporada de Navidad, en láser sobre MDF o acrílico. Los empaques, los estuches para los vinos, personalizados con los logos de las empresas, con motivos, alusiones a la Navidad. También la gente quiere mucho decorar sus espacios, su oficina, su escritorio. Entonces están muchos los arbolitos de Navidad también, con decoraciones de reno. Tenemos también tarjetas que se pueden presentar y se pueden romper y también forman un arbolito de Navidad. Los pesebres tridimensionales que los tenemos aquí abajo. Tenemos los candelabros. Nos pueden ver a través de las redes en Facebook y en Instagram como Creaciones BMLáser en la página web www.bmláser.com Y tenemos este obsequio para un televidente. Participe a través de las redes sociales. Búsquenos como Hora 13 Noticias. Porque usted se lo merece, ahora el Hotel Las Iguanas se ha renovado. Es Ave del Sol Campestre, un paraíso en Santa Fe de Antioquia. Películas como El Silencio de los Fusiles, Sofía y el Terco, Amazon, Arriba, Abajo, Pólvora y Gloria, Jericó y Señorita María. Se pueden disfrutar gracias a Cinema con Fama hasta el próximo 23 de diciembre. Pero si tienes que aceptar que tú cometiste errores. Una muestra que presenta lo más reciente del cine documental nacional en ocho municipios del departamento de Antioquia. Hasta el domingo 25 de noviembre este evento se toma el Teatro al Aire Libre del Parque Principal de Dabeiba. Luego estará en El Peñol, Guatapé, San Rafael y San Carlos. Un evento de Ambulante Colombia y con fama. Te voy mañana en El Postre, el momento más dulce de las noticias.